También ha participado en el Biosumit Media Lab del MIT en Estados Unidos. Ha sido elegido líder en biotecnología por Orbiotech en Chile. Y es ex pasante del Centro Interdisciplinario de Neurociencias del Valparaíso, también en Chile. Fundador de Biogenia, coordinador de la red de FestiLab, hija captivista. Bueno, sin más, te doy el rol de anfitrión. A ver... Ok, sí pueden ver mi pantalla. Sí, sí se puede. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Michelle. Para mí, de verdad, es una muy buena oportunidad impulsar este movimiento que se está formando desde a raíz de esta amenaza global que tenemos, como es el coronavirus COVID-19. Básicamente, como hackactivistas, nosotros venimos trabajando de manera independiente, ¿no? Científicos independientes, tanto en biología computacional como en ciencias de datos, que trabajan de manera independiente y que tienden a generar un tipo de cambio en la sociedad. Pero como se trabaja solo, muchas veces, este cambio que provocan por su actividad voluntaria no es visible, reconocible. Entonces, en todo este tiempo, con la red FestiLab, se ha venido trabajando, impulsando justamente a la integración de las inteligencias colectivas. Y por eso es que este año se ha promovido esta iniciativa de hackactivistas, donde nace, si bien con el apoyo de la red FestiLab, como también de unos compañeros que han apoyado la coorganización, ya sea tanto Bregui Malpartida como Jesús Alvarado, que por allí se encuentra, hemos iniciado este movimiento para que tome voluntad propia y comience a generar distintas propuestas de solución. Ahora, yo quiero, antes de continuar, diferenciar, empezar con un disclaimer. Quiero diferenciar entre lo que también se conoce como hackactivistas. Quiero, digamos, esclarecer bien estos términos, porque hay distintos tipos de movimientos hackactivistas que están involucrados tanto en el ciberterrorismo, ataques contra distintos tipos de estados, y también en temas de héroes anónimos, como ya se ha visto. Entonces, esto puede confundir. Nosotros queremos deslindarnos, no somos ni ciberterroristas, ni tampoco somos héroes anónimos. En realidad, lo que buscamos es impulsar, impulsar justamente al activismo comunitario desde nuestros conocimientos en el área de biología computacional y ciencias de datos. En un principio, esas fueron las principales líneas de investigación con las cuales se llevó a cabo este movimiento. Entonces, aclarando bien esto, el movimiento hackactivista no es otra cosa que un movimiento de jóvenes voluntarios que impulsan el activismo para compartir abiertamente la información, información en la cual nace a partir de nuestras investigaciones y propuestas de solución alternativa. Yo creo que eso es lo principal de un hacker, que entrega estas soluciones alternativas a lo convencional. Ahora vemos inhibidores de la proteasa viral que han salido que probablemente tengan un costo muy alto o probablemente sean poco asequibles. Entonces, nosotros como tal tenemos propuestas que también pueden ser tan buenas como las convencionales, pero efectivamente son mucho más asequibles, son mucho más baratas, pero no dejan de ser buenas. Entonces, así como en el ámbito de la biomedicina, también en la tecnología hemos generado distintos propuestas que yo les invito, por favor, a que revisen nuestra página web, la cual ya poco a poco estamos progresando en el contenido. Y dicho sea de paso, todo este trabajo que lo hemos llevado desde la jacatón, no sería posible si un grupo humano, un colectivo, una inteligencia colectiva que está constantemente detrás de todo lo que estamos generando. Entonces, esta inteligencia colectiva, esta capacidad de una comunidad humana, como es en este caso los hackactivistas, está impulsando a revolucionar el pensamiento de nuestra sociedad peruana para invitar a muchos otros profesionales que también nos sumemos a esta ola de integración. Porque fíjense, y esto lo sabemos muy bien, los que alguna vez hemos ido al MinSA, por ejemplo, al hospital, hay falta de articulación que sucede entre nuestras propias entidades del Estado, que sea MinSA, RENIEC, etc. Esta falta de articulación a nivel tecnológico ahora es muy crítico. Y esto es lo que hemos visto en todo este tiempo con los hackactivistas y hemos estado diseñando propuestas. Ahora, ¿por qué gobernanza abierta? Que es algo que nos caracteriza también. Estos son los tres principios que quiero que quede bien claro, en los cuales nos aúna a los hackactivistas. Heterarquía es lo contrario a jerarquía. La jerarquía tiene que ver con un enfoque tipo horizontal, ¿ok? Este enfoque me refiero a la toma de decisiones, las cuales se va a llevar a cabo en conjunto. Esto es un enfoque horizontal, no vertical. Esto tiene relación con el otro principio, que es holoptismo u holocracia. Esta, además del enfoque, hay también una estructura de, en este caso, de gobierno que estamos impulsando, que tiene que ver con una estructura circular. Tiene relación con lo horizontal, porque en este caso, la holocracia impulsa a una colectividad en donde todos los distintos protagonistas, nodos, que se estén formando, distintos grupos, vayan a alimentar esta red de manera que podamos aportar a todos por iguales. Y busquemos no el consenso, sino el consentimiento por cada miembro o nodo de la misma red. Y por último, la equipotencialidad. Esto tiene que ver con lo proporcional, la reciprocidad, que es otro principio. La heterarquía, holoptismo y equipotencialidad. Son estos tres principios que lo vamos a ir viendo. Lo podemos ver de otras maneras, es decir, con otros nombres. Horizontalidad, circular, que tiene que ver con la gobernanza holocrática. Y equipotencialidad, que tiene que ver con la reciprocidad. Lo vamos a ir viendo con ejemplos más adelante, pero es algo que nosotros nos basamos en este tipo de enfoque basado en lo que es peer-to-peer societies. No es otra cosa que los valores que tomamos en referencia a este movimiento que no solo nace aquí, en Perú, sino también en otras áreas o partes, mejor dicho, del mundo. Así es que impulsamos un trabajo grupal para que podamos reforzar nuestros distintos aportes como un conjunto, no de manera individual, ¿no? Basándonos siempre en valores que nos integra, como la autogestión colaborativa entre pares, la transparencia para una comunicación abierta y efectiva. Eso es algo que quiero resaltar con mayúsculas, con negrita, porque hoy en día la ciencia, lo sabemos bien todos nuestros amigos que estamos involucrados en ello, hay muchas fallas de replicación en cuanto a los distintos métodos que se publican en papers, etc. Entonces, todo ello es por justamente no promocionar una ciencia abierta. Y eso se basa en la transparencia de datos, en la transparencia de la comunicación, que sencillamente tiene mucho que ver con este valor de la honestidad. Entonces, eso es uno de los valores que nosotros promovemos también dentro de nuestra comunidad. Y por último, la evidencia antes que la creencia. Sin duda, súper importante para poder impulsar a que nosotros produzcamos evidencia antes de tan solo disipar nuestra mentalidad en puras suposiciones. Es algo que también mantenemos muy, muy en importancia. Entonces, esta iniciativa de innovación social es otra cosa que una alternativa de gobernanza. Y cuando hablo de gobernanza, me repito, tiene mucho que ver con la organización de una estructura social. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo podemos llegar a conciliar entre nosotros los humanos? Entonces, esta conciliación puede ser autoritaria. Lo que dice el presidente, lo hacemos. Y un presidente autoritario puede mandarnos las cosas que necesitamos hacer y lo cumplimos a rajatabla. Hay tipos de gobiernos autoritarios. Hay tipos de gobiernos democráticos, como ahora, por ejemplo, lo podemos reconocer, en donde hay una participación de la ciudadanía. Sin embargo, progresando en una visión que pueda generar una participación directa y activa, directa y activa, es decir, continua, entre el rol que cumple cada región. Y esto es para no solo descentralizar, ojo, sino también para integrar cada localidad, por más pequeña que sea, debe de tener un representante. Básicamente, estos son los tres tipos de modelos de una sociedad autoritaria, democrática y social equitativa. Esta última, social equitativa, es la cual promovemos. Yo entiendo de que nuestros tiempos, hoy en día en Sudamérica, tal vez podamos verlo muy futurista esto. Pero, progresivamente, esto va a ir calando en la mentalidad de todos nosotros, porque necesitamos de que el Estado también pueda gobernar en los rincones más extremos de nuestra sociedad en general. A muchos no les toca porque no viven en los márgenes, pero hay personas que vivimos en los márgenes y necesitamos, pues, este tipo de liderazgo comunitario. Por ello, lo social equitativo es algo que prioriza, dentro de los tipos de gobernanza, esta comunidad jaca activista. Y solamente para resaltar el modelo estructural, hablamos de una estructura centralizada, tipo autoritaria. Hablamos de una estructura descentralizada, que está ligado más a lo democrático. Pero la estructura social equitativa, como lo mencionaba en el modelo anterior de Saski, está relacionada a esta estructura geométrica, que tiene que ver con lo distributivo, con lo integrativo. Entonces, a ello apuntamos como jaca activistas. Ese es nuestro modelo de integración cultural para una organización social comunitaria. La red FestiLab, como bien saben, ya lleva cuatro años impulsando estos tipos de liderazgos comunitarios entre distintas provincias. Hemos generado eventos en distintas provincias como Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo y otras provincias que se están sumando. Este, bueno, el año pasado ha sido bastante fructífero, porque cada vez más se van sumando a impulsar la creación de laboratorios comunitarios, ¿no? Tomando su propio, digamos, liderazgo en su región. Asimismo, ¿cómo podemos organizar un FestiLab? Pues, en pocas palabras, esta es la estructura del FestiLab que siempre se ha llevado a cabo. Un equipo de trabajo propio de la comunidad multidisciplinaria. Doce líderes locales que pertenezcan a las cuatro áreas esenciales, que son ciencia, arte, tecnología y emprendimiento social. Y el espacio de convergencia, ¿no? Donde pueden ser centros culturales o universidades. Bueno, no voy a andar mucho en esto, pero básicamente este es el resultado del último evento del FestiLab, donde los distintos líderes de distintas provincias coincidieron. Ustedes van a ver que en el color rojo es la palabra donde está más asociada con otras palabras como falta e inseguridad. Al responder la pregunta, porque se les puso una pregunta a todos los líderes, ¿cuáles creen que son los problemas de tu comunidad? Entonces, muchos de ellos atribuyeron a la falta de educación, falta de conciencia ambiental o inseguridad ciudadana. Entonces, de esta manera se recoge el pensar colectivo a través del análisis de redes semánticas. Podemos entender cómo las inteligencias colectivas van respondiendo a los fenómenos que regionalmente padecen. Ahora, por ello mismo es que este año se ha llevado a cabo, en este caso, la hackathon, la hackathon contra el COVID-19. Lo cual lo hicimos con el apoyo del Estado, que pudo, digamos, trazar este vínculo con nosotros para entregarnos el espacio, la difusión. Nos fue bastante bien, hubo una buena acogida. Aquí, por ejemplo, hay una de las mesas que se formó en donde participaron distintos, como les repito, profesionales, principalmente de estas dos áreas, biología computacional y ciencias de datos. No obstante, agregaron también otros profesionales médicos, biólogos, tecnólogos médicos, farmacéuticos, etc. Al final de toda esta labor de cuatro horas y un poco más, se generaron propuestas de solución para cada equipo, habiendo como resultado final cuatro propuestas. Cuatro propuestas de solución para poder atacar el problema del COVID-19. Entre ellos, inhibidores, como el primer grupo, fue inhibidores de la proteasa viral. Y eso se ha llevado a cabo, justamente, tal vez podría profundizar un poco Jesús, porque con él se ha podido desarrollar este equipo. Por otra parte, también, en el caso del segundo y tercer grupo, fueron propuestas a nivel tecnológico. La creación, por ejemplo, de un sistema de telemedicina, incorporando un chatbot para orientación ciudadana. Y, por otra parte, el alerta MINSA, la cual involucra justamente el monitoreo de dichas personas sospechosas o infectadas, confirmadas, para reconocer y controlar, en este caso, el aislamiento. Bueno, esas son dos a nivel tecnológico y una educativa que tiene que ver con instructivos, como un kit para la salvaguarda en estado de cuarentena. Entonces, la verdad, me siento bastante complacido con el impulso que se está llevando a cabo con estos jóvenes, que nosotros, la verdad, los que estábamos organizando esto, estuvimos muy, muy satisfechos, porque ya hay ese cambio de mentalidad que nuestra propia generación experimenta. Entonces, eso es algo que a nosotros nos llena muchísimo de alegría, porque progresivamente este sistema mental está revolucionando su mentalidad de gobernanza. Ahora, finalmente, nosotros basamos, para llevar a cabo todo este trabajo de la hackathon, hemos desarrollado justamente un modelo de trabajo. Tampoco se trata de reunir a las personas y que ellas puedan dar una solución por arte de magia. Para todo, y es algo que a mí me toca muchísimo, para todo existe una metodología, una estrategia. Y eso hay algo, es algo que en lo particular me interesa profundizar, el método. Y bueno, en este caso, el método que utilizamos, que básicamente se asoció a un método de resolución de problemas basado en un modelo tipo Canvas, que se le llama PDS Canvas, problema, dilema y solución. Entonces, los distintos equipos tuvieron que plasmar aquí, plantear qué reto ellos estaban asumiendo, cuál fue el objetivo que se propusieron, la pregunta, hipótesis, y cuál fue el cambio de paradigma, por qué quieren, digamos, resolver tal problema, a qué público iba dirigido y cuáles serían los principales cooperadores para llevar a cabo tal cambio. Y por último, la solución, que indica tanto el plan de diseño como el procedimiento para llevar a cabo tal propuesta. Entonces, en resumen, para ir culminando, es bastante grato, como les digo, el trabajar en equipo. Pero ahora hay que también saber trabajar en equipo. Y sobre todo por un motivo que es potenciar la efectividad del trabajo grupal. Esta efectividad tiene que ver con cómo podemos empoderarnos entre los miembros del mismo equipo. En este caso, estamos hablando de toda una comunidad. Y si hablamos a nivel nacional, el empoderamiento va dirigido a nuestros líderes locales. Aquellos jóvenes como nosotros que estamos impulsando un cambio, aunque un cambio muy alejado tal vez de la capital, que muy pocos nos van a reconocerlo, pero para eso está esta iniciativa. Para impulsar a la integración entre distintas inteligencias colectivas que están sumando a esta gran red. Y bueno, nosotros estamos empezando. Y hemos empezado con muy buena visión y bastante apoyo. Así es que me gustaría saber si es que ustedes también están interesados. Yo, con todo gusto, de poder apoyar también a la causa del trabajo comunitario. De hecho, es algo que me motiva bastante. Porque como científicos, siempre lo he dicho, no basta con hacer ciencia. Porque una vez que tú tienes la conciencia de tener el conocimiento, no puedes quedártelo guardado en un paper. Es necesario y es obligatorio, en realidad, emanciparlo. Democratizar este conocimiento que has podido adquirir, ¿no? Y que otros tal vez no tengan esa misma oportunidad o ventaja de hacerlo. Entonces, sí considero que el científico como tal es activista porque promueve el conocimiento. Y esto debería de llevarlo a la democratización, propiamente dicha. Bueno, muchas gracias, chicos. Si hay alguna pregunta, encantado. O cualquier otra sugerencia al respecto. Sí, bueno, chicos. Si es que no funciona su audio, pueden escribir por chat si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Sí. No, 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 no. Bueno, definitivamente es una muy buena pregunta porque si hay personas, hay grupos que prácticamente están haciendo lo mismo y a veces yo noto cierta competencia entre distintos grupos, lo cual es, si bien no necesariamente está mal el hecho de que haya esta competencia, pero esta competencia a su vez podría también tornarse una competencia colaborativa. Y lo digo porque, como bien comenta Jesús, es importante tener en cuenta de que nosotros estamos en un mismo espacio, que se trata en este caso de nuestro país y compartimos los mismos problemas. Por eso mismo es que el principal requisito yo creo que debería ser la apertura. La apertura para que las distintas comunidades puedan sumar también a un mismo esfuerzo colectivo. Ahora, por ejemplo, aparte de la red FestiLab y Hack Activistas, se está promoviendo una integración de distintas comunidades. Hay un grupo en el cual se viene difundiendo esto, que son intercomunidades, que también es una muy buena iniciativa. Porque lo que se busca es, en distintos flancos, sumar cada vez más a la, en este caso, a la integración, ya sea desde la comunidad X, Y o Z, buscar justamente a la integración en distintas comunidades. Pero yo creo que los principales requisitos que debemos de tener es eso, ¿no? La apertura para la integración entre distintos equipos. Yo creo que el trabajo con las comunidades es súper importante, pero mucho depende de la voluntad de la comunidad para que también pueda sumarse al esfuerzo colectivo. Pero si continuamos promocionando este desarrollo, este trabajo de sumar a la integración, vamos a ir contagiando a nuestra propia generación a que lo haga. Y créeme que sí, yo estoy viendo de que progresivamente hay esos intentos de colaboración. Tal vez en la academia es un poco más difícil por lo convencional que es, pero de todas maneras aún tenemos esa mentalidad que progresivamente está cambiando, ¿no? Y yo sé que esto va a ir revolucionando a medida que podamos contribuir activamente a este desarrollo. Sí, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo, David, primero quiero agradecerte por tu ponencia. Muchas gracias por compartir todo. Yo tengo una pregunta. Es una pregunta simple. ¿Cuántas personas participaron en la hackathon que hicieron? ¿Eran solo cuatro grupos y cincuenta? Sí, fueron cincuenta. Claro que no todos estuvieron repartidos equitativamente los cincuenta en cuatro grupos. Hubo otro grupo que se abrió, pero que fue un grupo de ideas abiertas que están dándole feedback a los otros grupos. Al fin y al cabo, se integraron todos en cuatro, cuatro equipos. Sí. Tampoco pudo haber más aforo porque, como ustedes sabrán, esto fue el 13, si no me equivoco, Jesús. El 13 antes de que se camine esta inmovilización social y obligatoria. Pero ya estábamos, en un principio fue la Universidad de la UTEC, que nos abrieron sus puertas. Desde ya, mis agradecimientos a VUTEC. Pero ese día, el presidente Vizcarra pudo, o sea, mencionó cierre de las universidades y nos quedamos sin espacio. Pero, por cosas del destino, me llama Inmobate Perú y me comenta esta oportunidad. Entonces, nos dan esa oportunidad. Se nos cierra una puerta, pero se nos abre un portón. Y bueno, nosotros sí pudimos tener esa copia. ¿Y van a tener más hackathons, al menos virtuales, por ejemplo, para que se puedan formar grupos entre diferentes, o personas que viven en diferentes países? ¿O todavía no han pensado? De hecho, sí. Vamos a tener más hackathons virtuales. De hecho, este no es el único tema de coronavirus. Tenemos pensado también resolver otros problemas. Pero, por ahora, estamos, después de la hackathons de haber generado las propuestas, tuvimos como que una semana para desarrollar los prototipos funcionales. Y ya hemos acabado en ello. Y ahora, en esta semana que viene, estamos en la etapa de buscar el financiamiento para poder escalar estos prototipos a productos mínimos viables. Que puedan servir a la sociedad en general. Entonces, lo que ahora nos toca es, pues, buscar financiamiento. Y estamos en toda esta etapa de gestión. Sí. Ok. David, para finalizar. Cuando mostraste tu diapositiva de los hackactivistas, no figuraba, o al menos yo no vi, el URL, la dirección de la web. Si es que la puedes decir para que podamos visitarla. Sí. Perfecto. Gracias por mencionarlo. Estuvo en el primer slide de mi presentación. Pero igual les comento. Es más, puedo compartir. Claro. Si puedes compartirlo. En todo caso, nosotros también cuando publiquemos el video, ponemos este. Los etiquetamos a ustedes y ponemos también la URL para que la gente se informe. Sí, pero básicamente la URL es tal cual, nuestro nombre, hackactivistas, como suena, punto com. Acá lo voy a poner en el chat. Ah, justo ahí lo puso Jesús. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Sí, hackactivistas.com, por favor. Todos los que quieran colaborar abiertamente con nuestra comunidad están súper bienvenidos. Nosotros necesitamos, la verdad, personas interesadas en promover soluciones para los problemas que actualmente estamos presentando con el aporte que ellos tengan. O sea, todos estamos sumando. Si realmente contribuimos a la solución todos, vamos a poder resolverlo de esto de la manera más pronta y efectiva. Ok, 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 David, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, en todo caso, damos por concluida la ponencia. Muchas gracias, David. No, muchas gracias a ti, Michelle. Y gracias a todos por estar presentes, sea virtualmente. Ok. Gracias.